Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. El día de hoy tenemos un haul de gente loca. Me metí a Target online. Ya saben que aquí no tengo Target, necesitaría ir a otro pueblo que está algo lejos. Y como 40 minutos. Y pues no vamos muy seguido y a Wichita pues ya tengo rato que no voy, así que ordené todo online. Como ya entró el otoño, encargué todo de pumpkin pies, de calabaza. Es que esta mujer me está... Ella ya anda lista para otoño. ¿Sí? ¿Ya estás lista? ¿Andas combinando? Tengo un montón de cosas. Les voy a enseñar. Vamos a ver qué todo ordené. Esto es todo lo que pueden encontrar en Target de otoño. Lo primero son estos. Son para los... Son agomatizantes de... ¿Están estos alimentos? No, son air fresheners. A ver, vamos a ver qué tan rico huele. Huele a pumpkin spice. Huele como pumpkin spice. Huele a pumpkin spice. Oye, está Argelia conmigo, es amiga de Daily. Nada más que quieres estar aquí conmigo en el video, ¿verdad? Sí. Huele bien rico. Ok, tenemos esto. Ay, no, porque ahí se ven. Los voy a poner acá atrás, ¿verdad? Y también ordené estos, que los voy a estar poniendo justo acabándose este video. Porque también son de calabaza. Y acabo... Estos son de los que se ponen en las cositas automáticas y sale cada 19, 18, 20 minutos. Pero estas están conectadas a la pared todo el tiempo. Y me gusta tener una en cada cuarto porque huele rico. Y obvio, vamos a estar poniéndolas ahorita. Vente para acá. Aquí, 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 aquí. Vamos a ver qué más hay. Estos son tostitos que vienen todos apachurrados. Apachurrados, pero son de Spooky Pumpkins. Son de... Como... Son... Como la figura... Como la figura de... De calabaza. Para este video vamos a estar abriéndolos. ¿Sí tienen la figura? Sí. Son la figura de calabaza. Está bueno. Con eso. ¿Y con salsa? Ajá. Aquí se lo voy a poner. Véan, Tiki. Me mueve la cámara. Mejor me píchame aquí, mira. Voy a poner acá. Mmm. Un cereal de Special K. De calabaza. Pumpkin Spice. Pienso que... Está bien. También tenían... ¿Eh? Para un chocolate. También de Pumpkin Spice. Pienso como a mi café. A charles. Oh, estas son las galletas de Oreo. El orange. Olor naranja. Mmm, orange. Ojalá este video fuera patrocinado por... Park It. ¿Vas a decirlo en inglés? ¿Vas a decirlo en inglés? Oh, estas son Oreos blancas o qué? Um, dan son vanilla. ¿Y las has probado? No, pero las otras sí. No, no, no. No, no, no. Vamos a probarlas. Las otras sí. Las otras. Oh, estas... Están blancas. Saben igual, ¿no? Esa es como... Oh, sí, sí. Ajá. Esa es como... Dice ella que sabe a... Al pie de calabaza. Mmm. Están buenas. Mmm. 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 Es como si eres... La pina. ¿Están bien buenas? ¿Se acuerdan que la otra vez compré un montón de chocolates de calabaza? Este año no he visto. De los KitKat, pero de calabaza. Oh. Esto sí he comprado años pasados, que es la avena instantánea de calabaza. Ajá. Son sobrecitos y nada más le pones agua caliente y ya. Están listos en... En un ratito. Este es un body scrub. Una body scrub. Para el cuerpo. Oh, veanle, es buenísimo. Ya se le salió. Mmm. Huele bien rico. Hasta lo dejo en el baño y hasta los niños se ponen de eso. ¿Qué es esto? Oh, este es otra calabaza, pero de otra marca. Eh, otra calabaza. Otra avena, pero de otra marca. Mmm. Esto. Porque me gusta, así que se me va a terminar. Esto es un jabón. Rápido. Oh, sí. Este es un... Miren cómo los dejan. ¡Oh! Eh. Los meten... Oh, sí, sí. Los meten en... Bolsa por si se llega a tirar. Es de la misma marca que el... Tree Hut, ¿se llama? De la misma marca. A ver. Oh, aquí son chips. A ver, abrimos. Son sabritas como... Quechua. Como si fueran chetus. Sí. Como otro. Otras calabaz, otras calabaz. Otras galletas. ¿San iguales? No. No, gopes. Oh, sí. A ver, primero les enseño. Son galletas de cheesecake. Pumpkin cheesecake. Ay, esto se ha tenido a comer. Mmm, eso... Miren. Está un poquito desbaratado. ¿Quieres probarlo? Te corto un pedacito. Agárrala. No me gusta. ¿No te gusta? Tiene como agua. No. Yo no he probado el agua. No. No. ¿No puedes abrirlo? No puedo. Están muy blanditas. A mí se me gusta. Es de la marca Dunkin' Tones. ¿De papas? Sí, no. Son dulces. ¿Sí? ¿Saben a los churros de México? Los blancos de papa. Sí, verdad. ¿Están buenos? Son goldfish, pero están como dulces. Oh. Estos... ¿No te gusta? Estos con calabaza pumpkin spice. Oh, sí. Esta es de... Es huele como un petón. No. ¿No? Y esto es un té de calabaza. Un té y es un wax para que huela rico. Y esta es una taza, creo. ¿Qué te gustaron los chitos? Una taza, otra. En cada orden en internet puedes ordenar solamente una taza. No puedes ordenar más. Voy a tratar de dejarles enlaces abajo si les interesa algo. Pero creo que es todo. Muchas gracias por ver y... Estoy emocionada por esto, más que nada. Ok, déjame verlo. Dice Argelia que se suscriba. ¡Oh, qué me hagas! Sí, me hagas. ¡Mmm! ¿Muy bien, smolet? ¿Muy bien, smolet? ¡Muy bien, smolet! ¡Ya, smolet! ¡Ah, smolet! ¡Ah, smolet! ¡Ah, smolet! ¡Ah, smolet! ¡Ah, smolet! ¡Apále a la cámara! ¡Ah! Y si te gustaron Si Gracias por ver el video